Esto es Pym, con los alumnos del 58, nombre completo. Dylan Awell, Brito, Williott. Apodo. Viejo. Estado civil. Soltero. Cuadro del que sos hincha. No tengo, soy camisa blanca. Alguien que te caiga mal. No diré nombres. Mejor profe. Geografía no diré nombres. Peor profe. No diré nombres. La más linda de tu clase. No diré nombres. La más linda del liceo. Tampoco diré nombres. Bueno, compañero, pero más onda. El más lindo de tu clase. Hombre. Supongamos. Pero decía el nombre. Héctor Saldivia. El más lindo del liceo. De vuelta, qué sé yo. ¿Tuviste intimidad con alguien del liceo? No voy a responder esa pregunta. ¿Te comiste a alguien del liceo? Eh, sí. ¿A cuántas te comiste? Una y no diré nombres. Ya entendimos. ¿Y a quién te comerías? No voy a responder esa pregunta. La última. Nominá a alguien. No voy a responder esa pregunta. ¡Eeeeh! 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 Gracias por ver el video.